Hola, 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 ¿cómo está mi querida gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ya sé que los tenía un poquito ausentes, pero esta vez vamos recargados. Vamos con todo a tratar de ganar todas las cartas en Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Yu-Gi de Destiny. Ahora sí, hace mucho tiempo, como saben, nos faltan solo 9 cartas. Y les digo que he jugado alrededor de unos 15 duelos, y cuando refiero a 15 duelos serían 30. Porque en todos he ganado en 2 duelos, al mejor de 3. Y les comento que no me ha dado una sola carta. Una sola carta en 15 duelos, nada. Y hasta me duele ya la garganta de tanto hablar en los videos, pero no me da ninguna carta. Entonces, esperemos que este sea el video definitivo. Y una cosa más, recuerda, recuerda que he subido grandiosos videos de Duel Master. Uy no, va a ser ahorita tributo, lo sé. Espero que los veas todos. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo videos. Siempre activa la campanita. Y veas todos mis videos. Se vienen una decena de videos. Hijo, y ahora... Ahí nomás. Se vienen bastantes, pero bastantes videos. Increíbles. Ni siquiera, miren. El problema es que ni siquiera cuando me gano cartas, me da cartas como que buenas para yo. O si, bueno, voy a añadir a esta carta. No me da ninguna carta nueva o buena que yo pueda utilizar. Por ejemplo, solo tengo un pared de ilusión. No tengo más. No tengo ninguna pared de ilusión más, que es una grandiosa carta. Raigeki. Va a ser otra vez tributo. Esto ya me lo sé de memoria. Y va a atacar a los puntos de vida. Tiene todas las cartas. ¿Se dan cuenta que tenía en un solo turno todas estas cartas? Para que se den cuenta. Voy a colocar eso y termina mi turno. No hay forma de que Yugi me destruya a luz de espadas. ¿Cuántas cartas le vienen? Es totalmente increíble. Es totalmente increíble la cantidad de cartas que le llegan. Tenía Hein Hein. Y desde el otro turno comienzo yo a atacar. Pero sé que esta carta es Treadful. Cantado que es Treadful. ¿Quieren ver? Ah, no ha sido. No ha sido. Y ahora sí a atacar. Vamos a ver por si acaso sea Mirror Force. Uh, no ha sido nada bueno. Pero ahí es glorioso. Ah, no. Tiene una sola carta para que se den cuenta. Una sola carta en la mano Yugi. Y seguramente es a eso ya de la codicia. Después trae Monster Reborn. Bueno, parece que Yugi se ha ido al abandono total. No hay forma de que gane aún. O sí. A ver, 1,400, 3,000, 4,300, 5,000. No, no hay forma de que gane. No hay forma de que gane, la verdad. Tengo estos dos monstruos. Son muy bajos. Espero le des like antes de comenzar este video. Comenta de qué parte me ves. ¿Qué te parece el nuevo juego de Duel Monster? Si lo estás jugando, cuéntame si quieres que yo suba más videos. Y ahora me va a hacer un tributo. Pero bueno, cuéntame. Me hizo un tributo. Por suerte fue algo, una carta muy, pero muy baja. Y ya parece que este duelo ha terminado. Parece que sí. Y era la única forma de terminar este duelo porque no me alcanzaba igual. Me faltaban una cierta cantidad de puntos. Por ejemplo, me hubieran faltado 400 puntos. Pero gracias a cambio de corazón, hemos ganado. Ahora sí. Vamos a ver qué puedo hacer en este segundo duelo. Y ya es hora que por fin Yugi me dé cartas nuevas. Si te gusta un nuevo reto también, podemos tratar de invocar a Exodia en Yugi de Destiny. Cosa que hasta ahorita en los videos no lo he hecho. No te voy a mentir. No lo he hecho. Todavía no. En tiempos del pasado. Ahí sí lo había convocado, pero también me resultaba muy tedioso. No voy a hacer nada. Voy a activar Wobaku. Porque me bajaba 3000 puntos de golpe. Y ahora sí no sé qué hacer. Hoya de la Codicia, muy buena carta. Pared de la Ilusión. Y hasta ahí termina mi turno. Esperemos que ya por fin, por fin, Yugi me dé cartas nuevas. Es lo que más quiero, que me dé cartas nuevas. Pero no, no, no me da cartas nuevas. Y eso no me gusta porque estoy pensando qué hacer. Mi modo, hay que colocar cartas en ataque, como sea. Ahorita voy a activar... ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por acá? ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por acá? Activamos Threat. ¿Qué tengo por aquí? Igual no puedo hacer nada. Y yo voy a destruir sus dos monstruos. ¿Para qué utiliza Raigeki? Desgastar Raigeki. Mejor matemos. Uy, se fue Kuribo. Siempre tiene a Kuribo ahí. Siempre. Y yo pienso que ya estamos solo a dos turnos de ganar. Realmente también yo jugué Duel Master una vez. Y espero que veas el video. Eso sí, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo video. Cada vez que yo suba, por lo general, YouTube no te está notificando. Y esto es muy malo para mí. Entonces, te aconsejo que siempre, siempre des like. Des like siempre. Y actives la campanita para que así me ayude a seguir creciendo. Ya somos 12.000 suscriptores. Algo sumamente increíble. 12.000 suscriptores no se ganan todos los días. Estoy viendo qué carta la puedo traer. No hay nada. Por aquí, ¿qué puedo hacer? Seguramente es una defensa de 2.000. A ver. No hay nada que hacer entonces. Me va a regresar la carta, pero... Yo también creo que voy a regresar esta carta. Yo la voy a regresar por si acaso coloco una carta boca abajo. Ya, ahora sí. Metamos y ahí queda. Que coloque cualquier carta. Una carta de tributo sería buenísima. Perfecto. Tengo Treffhold. Que sea Samoneskull. Perfecto, aún así. Treffhold. Y por fin se fue esta carta odiosa. Que no había forma que la destruya. A menos que sea con Raik aquí. Vamos a activar esta carta. Por aquí, por acá. Estoy pensando, ¿qué puedo traer? En el otro turno ya se termina prácticamente. ¿Qué suerte que tiene? La carta que yo iba a traer. ¿Qué suerte que tiene? No te puedo creer. Y lo iba a meter boca abajo. Y la iba a meter boca abajo. Y la iba a meter boca abajo. Igual no la va a destruir. Y la iba a colocar boca abajo. ¡Qué injusticia! Las mejores cartas. Vamos a ver que no sea Treffhold nomás. ¡Qué injusticia! Tres mil, cuatro mil. Vamos a ver. Sí, no me lancé. Como yo esperaba. Yo lo hubiera ganado. Pero tenía miedo que sea Mirror Force. No me atreví. La verdad que no me atreví. Pensé que era. Pero ahorita sí. Está terminado. Me bajó las mejores cartas. Y es momento de terminar con esto. Y una vez por todas. Ahora sí. Por favor, Yugi. Dame cartas nuevas. Una carta nueva es lo único. Lo único que te pido. Vamos a ver. Esperemos que sí. Mandémosle buena vibra, Yugi. Mandémosle buena vibra. Eres el mejor, Yugi. Trampas locas. Nunca haces trampas. Nunca haces trampa en el juego. Vamos a ver. Una carta nueva es lo que pido. Perfecto. Perfecto. Una carta más. Por fin gané una carta más. Estamos a ocho cartas. Espero este video te haya encantado. Deja tu like. Comenta. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y adiós.